La Escuela de Chimirol de Rivas es la única institución a nivel nacional en ser carbono neutral y ahora es la regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón la que busca hacer historia como la primera a nivel nacional en obtener un logro de ese calibre. En días pasados el director regional Homer Fonseca se presentó ante la Asamblea Legislativa para realizar una presentación sobre este tema en una comisión. Ese proyecto que tenemos acá y que encaminamos desde el año pasado ya con distintas capacitaciones, etc., donde encaminamos a la dirección regional a ser la primera dirección regional de las 27 que hay en el país carbono neutral siguiendo las huellas y los pasos de nuestra Escuela Chimirol, ha trascendido las fronteras y ya son muchas las solicitudes que se tienen por parte de distintas instancias del Ministerio de Educación, por ejemplo la Oficialía Mayor y algunos diputados y diputadas especialmente de Cartago. Y es que la posición de la regional generaleña sirvió como motivación para otras a nivel nacional que ahora también persiguen el mismo objetivo. Es por eso que existen inquietudes en torno a un tema de suma importancia. Quietudes, por eso me invitaron a que estuviera presente ya, estuvieron muchas autoridades del Ministerio de Educación Pública, también representantes de Green Trust, la empresa que nos está encaminando al proceso de carbono neutralidad y pues también representantes legales, etc., algunos diputados de la provincia de Cartago principalmente, donde hay mucho interés de también impulsar a la dirección regional de Cartago a ser carbono neutral. Fonseca explicó que su exposición habló claro del tema y de la importancia de todo lo que se está haciendo. Se habló bastante claro que, bueno, Pérez Celedón es la dirección regional que abrió las puertas para que ese proyecto se ejecutara y pues seríamos la primera dirección regional carbono neutral en el país, Dios primero. Si todo nos sale bien, estamos, bueno, con la recopilación de los datos, lo que es el año cero que se llama, para calcular todo lo que es la reducción de la consumo eléctrico, consumo de combustible, agua, etc. Son varios factores los que se tienen que tomar en cuenta sobre esta situación. Sí, claro, sí, primero se establece un año más, bueno, aparte de las capacitaciones de todas las instituciones educativas, etc., que ya lo hicimos y ahora se están realizando por parte de la empresa de forma independiente, por ejemplo. Durante este mes de agosto pueden existir grandes noticias para la regional generaleña en su intención de ser la primera carbono neutral. ¡Gracias!